Hoy vamos a hablar de dos personajes claves, Pablo y el Rey Urcías. Today we will be talking about two people, very important people, Paul and King Josiah. Pablo era un apóstol a las naciones. Paul was a witness to the nations. Y el Rey Urcías, en King Josiah, servía a Dios, serve God, rodeado de las tinieblas. Hermanos, Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Por que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pablo está diciendo esto literalmente. Y Paul está diciendo esto literalmente. Él está diciendo, yo vivo para Cristo. He's saying, I live for Jesus. Y muero para Él. And I will die for Him. En esta mañana yo te hago la pregunta. Estamos listos para vivir y morir para Cristo. I asked you this morning, are you ready to live and to die for Jesus? Porque hermanos, de eso se trata. Because brothers and sisters, that's what it's about. Tenemos hermanos que ser peligrosos para Cristo. We need to get dangerous for Jesus. Tenemos que ser radical para Cristo. We need to get radical. We need to become radicals for Jesus. Tenemos que ser revolucionarios para Cristo. And we need to be revolutionaries for Jesus. En un mundo donde más y más, in a world where more and more, donde los principios bíblicos, where the biblical principles, ya no los aceptan. Are accepted. Segundo de Reyes, 2 Kings, capítulo 22, capítulo 22, capítulo 22, capítulo 22. And he did what was right on the eyes of the Lord. And walked in all the way of David, his father. And he did not turn aside to the right or to the left. Aquí me estoy refiriendo al Rey Josías. And here we are referring to King Josías. El Rey Josías, hermanos, tenía las tinieblas en su alrededor. Y él era el único que estaba levantando el nombre de Jehová. Y eso es lo que está pasando en muchos casos para nosotros. And for many of us, it's happening today. Posiblemente tú trabajas en un lugar muy hostil al cristianismo. Possibly you work in a separate workplace where they're hostile towards Christianity. Posiblemente tus hijos asisten a una escuela que son hostiles para los principios bíblicos. Possibly your children are in a school where they're hostile towards biblical principles. Tenemos que ser peligrosos para Cristo. But we need to get dangerous for Jesus. ¿Por qué? Why? Porque cuando nosotros caminamos, los demonios tienen que huir. Porque wherever we go, the demons need to hear. Si llega un demoniado aquí en nuestra iglesia, Tienen que salir corriendo los demonios. Porque somos peligrosos para Cristo. Porque ellos no pueden estar donde estamos nosotros. Porque mayor es la luz que las tinieblas. Because they cannot stand to be in the places that we occupy, because the light overcomes darkness. Pablo aquí en la carta a los filipenses. Paul here in the letter to the Philippians. Está orando. He's praying. Es la herramienta más poderosa que tenemos. And that's the most powerful weapon we have. Pablo estaba orando. Paul was praying. En Filipenses capítulo 1. Él está orando, hermanos, por la iglesia de Filipos. Para que el Señor los bendiga. Porque son hermanos muy generosos. Ellos están ayudando a las diferentes iglesias. Para que salga el Evangelio. So that the word of God, the word of Jesus can get preached. Y en el caso de Pablo. In the case of Paul. Cuando él estaba en cadena, dice su palabra. When the word of God says that he was in chains. Los hermanos de Filipos lo buscaban y lo visitaban. The brothers of the Philippi looked for him. Y mientras que él estaba en la cárcel. And while Paul was in the jail. Por Cristo. For Jesus. Los hermanos de Filipos. The brothers of Philippi. Salían a predicar el Evangelio. No importando las consecuencias. Sin terminar en cadenas como Pablo. Went out. And preached the good news. Regardless of the dangers. Even if they had to go to jail. Entonces hermanos. Aquí hermanos. Vemos que Pablo ha hecho un cálculo. And so here we see Paul make a calculation. Y mira las consecuencias. En ir a predicar. La palabra de Dios. About the consequences of going down to Jerusalem. And preaching the word of God. Nosotros también. Estamos viendo un cálculo. And so also we today are calculating. Posiblemente no es directamente. However. Pero. Hay unas consecuencias hermanos. But there is a consequence. Y dice aquí Pablo. Estoy dispuesto no solo a ser atado. Mas aún morir por Jesús. Poniendo el valor. Que puso en Jesús. Y se fue a Jerusalén. Paul said that he was not concerned. That he was willing to only be in prison. But to even die in Jerusalem. Cuando Pablo habla. De para él vivir es Cristo. So what Paul says. To live is Jesus. Y morir en ganancia. And to die is gain. Él está diciendo. Dios es mi primer amor. He is saying that. God is his first love. Dios tiene que ser nuestro primer amor. And God needs to be our first love. Y también tiene que ser nuestro primer temor. And also needs to be our first fear. Que Dios es nuestro primer amor. That God is our first love. Y que Dios es nuestro primer temor. And he's our first fear. Aquí la palabra temor no significa miedo. Now here the Bible doesn't signify to be scared. Aquí significa voy a contra a Dios. Here the Bible is saying that I'm going to honor God. Voy a obedecer a Dios. I'm going to obey God. Hermanos en Cristo. Aleluya. Nuestra seguridad no debe ser nuestra primera preocupación. In Christ's safety should not be your first concern. Si los grandes gigantes de la Biblia hubieran pensado en la seguridad primero. Nunca hubiera habido un Moisés. If the giants of the word of God would have been concerned about safety. There never would have been a Moses. Moisés no jugaba a lo seguro cuando volvió a Egipto para enfrentar a Faraón. Moses wasn't playing it safe when he went back to Egypt to confront Pharaoh. Gideon no jugaba a lo seguro cuando despidió a una gran parte de su ejército para ir a la batalla. Gideon wasn't playing it safe when he dismissed most of his men when he was ready to go to battle. David no estaba buscando la seguridad cuando se propuso a derribar a Goliath. And David wasn't playing it safe when he confronted Goliath. Shadrach, Meshach y Abednego no buscaban la seguridad cuando no quisieron postrarse delante de la imagen de Nabucodonosor. Shadrach, Meshach y Abednego were not playing it safe when they refused to bow down to the image of Nebuchadnezzar. Esther no buscaba la seguridad cuando riesgó a su vida para enfrentar al rey de Persia sin ser llamada. Ella dijo, si perezco, que perezca. Esther was not playing it safe when she risked her life by showing up and uninvited to speak to the king of Persia. She said, if I perish, I perish. Es interesante que Esther casi dice igual lo que dijo Pablo. It's interesting how Esther says exactly almost the same statement as Paul. Esther dice, si perezco, que perezca. Esther says, if I perish, I perish. Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y morir ganancias. And Paul says that to live for Jesus, to die for Jesus is gain. Entonces, hermanos. And so, brothers and sisters. Ellos tuvieron su primer amor en Cristo. Their first love was in Jesus. En el caso de Esther era en Jehová. And in Esther's case, her first love was gone. Hermanos, Pedro no estaba listo para ir a lo seguro cuando salió de la banquilla en el Marte de Galileo. Now, Peter was not playing it safe when he walked on water in the Sea of Galilee. And tampoco Josias quería seguir lo seguro como rey. And Josias did not want to continue with playing it safe as king. Hoy, hermanos, la lucha del cristiano es muy similar a los tiempos de Josias. Today our struggle as Christians is very similar to that of the times of King Josias. En los tiempos de Josias, hermanos. In the times of King Josias. No había una diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo de los paganos asirios y los ines. There was no difference between the people of Israel and the pagans in Assyria and Egypt. El pueblo de Dios. The people of God. Con excepción del remanente. Con excepción del remanente. Tenían ídolos. Had idols. Adoraban a los ídolos. And they worshipped those idols. En el mismo templo lo hacían. And in the same temple they would do it. Como los paganos, los asirios y los egipcios. Just like the pagans in Assyria and Egypt. Muchos cristianos, hermanos. Many cristians. No asisten a iglesias. Don't go to church. Donde no hay diferencia entre los del mundo y los de la iglesia. Where there's really no difference between the church and the world. En particular, hermanos. In particular. Muchos cristianos. Many cristians. Que están molestos. That are molested. Especialmente. That they're upset. They're upset. Especialmente los. Los, 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 los milenarios. People of all of them. No. Millennials. Millennials. Porque, hermanos. Hay un espíritu. Que ellos dicen. There's a spirit that says. Hay un espíritu de odio. Y hay un espíritu. De falta de aceptación. There's a spirit of emptiness. And a spirit of lacking. Muchos de, de los milenarios cristianos. Tienen amigos. Many millennial Christians have friends. Que son, eh, homosexuales. They're homosexuals. Lesbians. They're transsexuals. They're transsexuals. And these young Christians. Tienen amistades que son buenas personas. Que son gays. Que son lesbianas. Que son homosexuales. These young Christians have friends. They're good friends. They're old cousins. Y se conferecen ser discriminadas. En la iglesia cristiana. And they think that they don't deserve to be discriminated by the church. La iglesia donde yo asisto. Odian a los, a los, a los homosexuales. And these young Christians say. The church that I go to. Don't like homosexuals. La iglesia donde yo asisto. Hacen excepción de los, de las lesbianas y los transgéneros. And the young Christians today say. Things like the church just isn't accepting. Of these members of the homosexual community. Y dicen. Prefiero no ser cristianos. And so the young Christians today are saying. I prefer not to be Christian. ¿Por qué? Why? No entienden. They don't understand. Se van al lado de sus amigos. They don't understand how to, how to separate themselves from their friends. Y eso es algo muy similar a lo que estaba pasando en Josías. And that's exactly, very similar to what was going on in the time of King Josiah. El rey Josiah literalmente era la única luz en las tinieblas. King Josiah was literally the only light in the darkness. Así como él venció las tinieblas de su alrededor. La iglesia también puede vencer. But just like how he overcame the darkness. The church can overcome the darkness. Nosotros como cristianos hermanos no podemos discriminar. Us as Christians we shouldn't discriminate. Contra los homosexuales, las lesbianas y los transgéneros. Against the LGBTQ community. Nosotros no podemos hacer acepción de ellos. We can't make exceptions for them. Nosotros no podemos tener dos clases, una clase que son los heterosexuales y los otros son los homosexuales. Nosotros tenemos que ser claros con ellos. Y tenemos que decir la palabra de Dios. Dice que lo que tú estás haciendo va en contra del plan de Dios. Y la palabra de Dios dice que lo que tú estás haciendo es una contradicción con el plan de Dios. Pero yo te amo. Yo te quiero. Y yo te quiero discriminar. Para que estos cristianos milenarios puedan ver que en la iglesia no hay discriminación contra ellos. No hay. Sino nosotros tenemos nuestras manos y decimos todos están bienvenidos. Dios literalmente, hermanos, usó a Josías para traer un avivamiento que cambió el curso de la nación por una generación. Dios, let me use the king, King Josiah, to bring revival to change the course of the nation for a generation. Yo creo con todo mi corazón. Y yo creo con todo mi corazón. Que nosotros también podemos provocar un avivamiento. Para que nuestra comunidad quiera venir a nuestras reuniones y sentir el poder y el poder del Espíritu Santo. Pero tenemos que, hermanos, derivar los altares, aleluya, de idolatría. Los altares de un mundo pagano. Pero, ¿por qué estos altares son obstáculos para el mover del Espíritu de Dios? Nosotros no podemos dejar las costumbres del mundo entrar a nuestra iglesia. Porque son obstáculos para el mover del Espíritu Santo. Porque son obstáculos que no están contra el Espíritu Santo. Nosotros no podemos permitir que el Espíritu Santo sea apagado. Porque estamos simpatizando con estos puntos de vista. We can allow the Holy Spirit to be shut down because of these opinions. Entonces, hermanos, como forcías. And so how? Estamos rodeados de las tinieblas. What did King Josiah do? Y entonces, hermanos, quiero leer una cita bíblica aquí en Segunda de Reyes. And so I'd like to share with you a verse, 2 Kings. Versículo, capítulo 23, que dice, Derrimó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí, corrió, arrojó el polvo al arroyo de Sedrón. 2 Kings, chapter 23, verse 12, reads, And the altars on the roof of the upper chamber of Ahaz, which the kings of Judah had made, and the altars that Manasés had made, and the two courts of the house of the Lord, he pulled down and broke in pieces. ¿Qué hizo Josiah? What did King Josiah do? Él trajo la palabra de Dios. He brought the word of God. Él dijo, lean la palabra de Dios. And said, read the word of God. Y ellos empezaban a leer, lo que decía el Pentateuco, y decían que las imágenes son abominación delante de Dios. Y le decía al pueblo, ¿qué están viendo ustedes? Están viendo imágenes. ¿Y qué? ¿Qué dijo a Josiah? Ahora vamos a derribar. Y el pueblo no estaba siguiendo a Josiah directamente. Estaban siendo movidos por el Espíritu de Jehová. Y ellos empezaron a quitar todos los altars. And the people were moved, not by King Josiah, but by the Spirit of God, and began to break down these idols. Así también, hermanos, aquellos cristianos que han dejado que las corrientes del mundo, que las corrientes del mundo, perdón, siguen su visa espiritual. And the same will be for these young Christians who have allowed themselves to be blinded by the current mode of, the style of life today. Con la misma palabra de Dios tenemos que usarla para que nuestros queridos hermanos milenarios puedan ver que la Biblia enseña lo contrario de lo que ellos piensan. Que es la palabra de Dios. Y no es que nosotros los odiemos. O hagamos excepción de ellos. Y la comunidad de los gays es solo un ejemplo. Y la comunidad de los gays es solo un ejemplo. Hay otras comunidades. La comunidad de los gays o sea, la comunidad de drogaditos. Las diferentes comunidades que Dios nos ha puesto para que llevemos el Evangelio. Vamos a tener nuestro último alcance. We're going to have one last outreach. El 17 de diciembre. 27 de diciembre. ¿Y va? 17 de diciembre. ¿Diciembre? 17 de diciembre. 17 de diciembre. Entonces, el 17 de diciembre vamos a tener nuestro último alcance. We're going to have our last outreach. Y hermanos, queremos invitar a todo mundo. The whole world. ¿Pero para que lleguen los negritos? ¿Para que lleguen los negritos? Porque para que lleguen los negritos. Que vengan los coreanos. Que vengan los aves. Que vengan los aves. Eres que ven, too. Nosotros no podemos discriminar. Nosotros no les podemos decir. El miércoles estaba aquí la hermana Norma. Wednesday, Sister Norma was there. Y entró un hermano católico. A Catholic brother came to the church. Y él pensaba que esta hermana es católico. And he thought this was a Catholic church. Mi hermano Aaron se acercó a él. Y empezó a hablar. Y él le dijo, yo no soy católico. Y para que no se nos gustó. That's not an obstacle for us. Está bien que seas católico. It's okay, you're católico. Y el hermano Aaron dijo, quiero hablar por ti. Y empezó a hablar por él. Y él dijo, yo siento la presencia de Dios. Y el hermano Aaron dijo, I feel the presence of God. Y alguien vino y puso su mano sobre mí. Y yo sentí la presencia de Dios. No le tenemos que decir al católico. Tienes que quitar tus imágenes primero. Quítala con la lengua de los van. No, hermanos, deje eso. Ellos necesitan oración. Hermanos, y ese católico, hermano católico. Se fue muy contento. Left happy. Pero el problema de él es que vive en Torrance. This problem is that it's in Torrance. Pero nosotros tenemos iglesias y santidades de Dios en Torrance. We have EG churches in Torrance. Pero hermano, lo importante es que no nos va a traer hijos. Gente va a llevar. Que no van a ser como nosotros. No dejen. Que nuestra cristianidad quiera querer cambiarles. Usted y yo no podemos hacer esa obra. Esa obra le pertenece al Espíritu de Dios. Eso fue lo que cambió, hermanos. El pueblo de Israel cuando Josías comenzó a leer la Biblia. Y el pueblo comenzó a derivarnos al país. Y eso es exactamente lo que pasó con los pueblos de Israel en los tiempos de King Josiah. El Espíritu se movió fuertemente y se llevó a traer a esos ídolos. Tenemos que ser un pueblo radical para Cristo. Tenemos que ser un pueblo radical para Cristo. Tenemos que ser personas funcionarias para la verdad y el Evangelio como Pablo. Tenemos que ser revolucionarios para la mensaje de Jesús como Pablo. Hay muchos hermanos. Muchas iglesias. En muchas iglesias. Estamos viviendo la defensiva. Hay temor de hablar cuando muero la Palabra de Dios. Porque no queremos ofender a los incrédulos. O que nos vayan a acusar que somos pastores que practican el odio. Or that we're going to be accused of being pastors or people that practice hate. Hermanos, tenemos que ser como ofusirios. But we need to be like King Josiah. Que vivó los altares que eran obstáculos para el mujer del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Hermanos, ¿hay un remanente? Y en esta mañana yo hago la pregunta, ¿somos? ¿Qué somos nosotros hoy? En un remanente de Cristo. And I ask you the question this morning. Are you a remanente of Jesus? ¿O somos la iglesia del montón? Are we the church of large amounts? Que ya no predique el arrepentimiento. Who don't preach about repentance. Tenemos que ser un remanente de Cristo. We need to be a remanente of Jesus. Y esto comienza, hermanos, cuando nosotros dejamos el mover del Espíritu Santo en nuestra iglesia y en nuestras vidas. That we allow the hosts where to move in our lives and in our church. Yo le pido que se pongan de pie conmigo. Please stand with me. Hágase un chequeo en esta mañana. And do a reflection of your life. Hágase una reflexión. Reflect. Oh Padre Santo que estás en los cielos. Esta iglesia, aleluya, ha sido levantada con un propósito. Y el propósito ha sido las almas, aleluya, y que las almas vengan a tus caminos, Señor. Las almas ya no son como antes. Las almas ahora vienen de diferentes trasfondos. Señor, quita todo espíritu de prejuicio que pudiera haber en nuestros corazones. Que el podamos ver, aleluya, como Jesús. Jesús, que mira las almas y no quiere que se vayan a la perdición. No quiere que se vayan al infierno. No quiere que se pierda. Cristo dijo, no he venido para que nadie se pierda. Yo he venido para que todo el mundo sea salvo. Y que su iglesia haga igual. Muévete nuestras vidas, Señor. Que podamos decir, yo quiero ser un radical para Cristo. Que podamos decir, yo quiero ser peligroso para Cristo. Que cuando yo entre, aleluya, en una habitación, salgan corriendo, salgan huyendo los demonios. Padre, en los cielos, Señor. Cuando hablemos con las personas que puedan ver, hermanos, el amor de Cristo en nosotros. El amor de Cristo. El amor que Él nos da, que es su gracia y es su poder. Muévete en esta mañana. Todo esto te lo pido, Padre Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Un aplauso al Señor. Un aplauso. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.